¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Nosotros seguimos acá con esta cámara epiléptica. Muévase cámara, muévase, muévase. Si a nosotros no tiene grúa, nosotros tenemos cámara. Vamos a hablar de comunicación alternativa, vamos a hablar de una serie de expresiones de rebeldía musical, de rebeldía radial. Y me empiezo con la primera pregunta, ¿se paga payola en esa radio? No. Lánzate. No, 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 claro que no. La payola es un mecanismo que está prohibido rotundamente por la declaración de principios de Alba Ciudad. Vaya la explicación primero de qué es payola. Cada vez que nos lo preguntan, que lo explicamos, bueno, qué es la payola. La payola es un mecanismo en donde, bueno, si tú tienes un grupo, tienes un grupo de musiquita, lo que tú seas, el ritmo que sea, y quieres sonar en una radio, tienes que bájate de la mula. Tú tienes un grupo, tienes que bájate de la mula, y eso es un mecanismo perverso, porque entonces nada más puede sonar que tiene la platica. Y eso en Alba Ciudad 96.3 FM está totalmente prohibido por una declaración de principios que fue construida por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, pero además es sancionado fuertemente para el que, por si acaso alguien se vuelve loco o loca. O sea, ¿saben qué hay lujo en todas partes? En todas las partes, alguien se puede comer la luz, como dice Irojo por aquí, y bueno, eso está totalmente prohibido en Alba Ciudad. Así mismo, mira, otra pregunta que quería hacerles, ¿cómo es eso, con qué se come ese tema del Consejo de Trabajadores de Alba Ciudad? ¿Se analiza, se plantea la parrilla de programación, los micros radiales, pasa por una construcción colectiva, pasa por lo reivindicativo, por lo salarial o por la construcción de ese proyecto? Bueno, tú sabes que todo proceso, y las personas que nos están escuchando, viendo hoy aquí a través de BTV, todo proceso de organización pues tiene sus etapas, ¿no? Nosotras y nosotros arrancamos pues dando algunos debates internos de la radio, porque a nosotros nos tocó pues esa radio reconstruirla prácticamente desde cero, y pues fijar todo su contenido, fijar todo lo que iba a ser esta experiencia de Alba Ciudad, ¿no? Además, estamos y estamos que no teníamos en su mayoría experiencia en radio, entonces bueno, nos tocó ahí como que llamar a panas para que nos asesoraran, a gente que quiso colaborar con el proyecto, y desde siempre pues arrancamos con una asamblea, dijimos que no nos hacía falta, ¿cómo es? No hay rangos ni jerarquía para poder funcionar, que simplemente con una mesa redonda nos bastaba para poder poner sobre ella todas las ideas, y pues sí, ahí se define música, se define programación, se define incluso la activación de otras experiencias de organización, porque nosotros y nosotros creemos que los medios de comunicación tienen, están obligados a hacer experiencias para la organización popular, al igual que todas las demás formas de expresión que tiene el pueblo, y bueno, ahí ya no solo tenemos asamblea de trabajadores, y trabajadoras, sino también tenemos nuestra asamblea de productores y productoras, que es la gente que hace los programas dentro de la radio, y que ha venido reuniéndose para aportar en todos los espacios, y vamos pronto por armar nuestro comité de usuarios y usuarios, entonces estamos convocando a esa gente que nos escucha, que ya hemos tenido incluso experiencias de movilización, cuando Ecuador, desde Contraataque, el programa en el que estamos nosotros, hicimos una convocatoria, que pues bueno, la gente que esté solidaria con Ecuador, movilícese a la embajada, y nos sorprendió muchísimo conseguir gente en la movilización, que venía por la convocatoria de la radio, que fue consecuente con la cuestión, y bueno, siguen entonces ahora ellas y ellos motivados al tema del comité de usuarios y usuarios, entonces bueno, esa es una experiencia para nosotras inédita, y que defendemos, bueno, acá pide espada, porque además ha costado mucho mantener hasta el sol de hoy, y que incluso llevó a que el primer aniversario de la radio se hiciera bajo la absoluta organización de su Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, y de nuevo este segundo año, pues ese aniversario lo estamos arrancando, organizando bajo el mismo método, y bueno, nada, con sencillez, pero con todos los hierros. Mira, ¿cuántos programas tiene en este momento Alba al aire? ¿Cuántos programas tiene? Una parranda. Son como sospechadas. Una parranda no te sabe cuál. No, pero tú sabes por qué son, te digo que son una parranda, eso está como una señora que yo le pregunté en Vargas cuando me mueve para Vargas, señora, ¿cuántos, cuántas parroquias tiene el Estado Vargas? Un bojote, mijo, un bojote. Un bojote. Lo que pasa es que cuando comenzó Alba Ciudad, se le entregó precisamente a colectivos que hacen vida en toda la ciudad de Caracas, el área metropolitana, colectivos artísticos, colectivos políticos, colectivos culturales, que se encargaron de hacer diferentes programas, por ejemplo, el colectivo Caracas Rock, que tiene un programa a los fines de semana, colectivos de música tradicional, compañeros que tienen toda la vida haciendo vida. O a tu, si haciendo programas. Exacto, los compas de Salsa, Cultura Salsa, los colectivos de personas con discapacidad. Entonces son diferentes colectivos, entonces más bien eso se transformó en que hay tantos programas, son una parranda de programas, literalmente son una parranda de programas hechos por colectivos que ahora son los que están conformando esa asamblea de productos. Y bueno, y tampoco son fijos en el tiempo, porque algunos programas se van renovando, entran otros colectivos, salen, entonces por eso es que ahorita, 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 incluso salieron algunos, van a entrar otros, pero son alrededor como de 20DL, 30DL programas. Mira, vamos a ver un video, un video que editó La Negra. Micrito. Micrito de 40 segundos sobre Alba Ciudad. Ya regresamos con más de esta radio irreverente, iconoclasta, loca, demasiado loca, demasiado irreverente. Vamos a ver el video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Sonate a un personaje nefasto, ¿oíste? No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 quieren hacerle algo a Fidel y Chávez juntos lo harían aquí dice que está haciendo Ocariz los reales, ojalá que no se lo haya dado a Ismael está haciendo una olla sí, sí, no, Ismael es el rey de los guisos ahorita un guiso en Maracaibo tiene una estafa en la victoria pero en sus tiempos de junta ¿cómo es? de junta comunal junta parroquial junta vecinal una asociación de vecinos una asociación de vecinos de la victoria lanzó la denuncia de que ese hombre se había ido con la plata de una reja de seguridad que iban a poner en una residencia en la victoria el derecho es el creador intelectual de las estafas programadas aquí dice, así se construye un país eso lo dice Castro Mont ahora los malandros son periodistas te puedo dar el nombre de tres escuelas para que la visiten en el libertador cada vez que nos dicen malandros con la cámara con la radio esa es la consigna aquí dice camarada eso lo dice Junior Torrealba excelente trabajo y como no con tantas bellezas revolucionarias saludos a todos viva Chávez pa'lante chico no te da pena salir con zarcillos por la televisión aquí dice así es que linda su participación protagónica me gustó ver a Ocariz allí y bueno la gente está escribiendo a través de arroba ZK BTV nosotros vamos nosotros vamos a un corte y seguimos con ahorita cuando volvamos con la entrevista de los panas JK y su banda y la salsa cabilla desde Zurda Conducta nos fuimos seguimos nosotros con los muchachos ¿por qué J. Casanza no está sonando en Alba Ciudad? eso es una buena pregunta pues no lo conocíamos saben que tienen las puertas abiertas allá en Alba Ciudad cuando quieran hermano lléguense que ahí no hay payoleo que valga en Alba Ciudad ustedes llegan muy pendiente que se están haciendo unos videos también en Ávila TV para empezar a conocer lo que es el talento nacional así que bueno por ahí lo vamos a estar llamando también así mismo señores bueno seguimos seguimos con Gustavo Villapol que paga payola pagas payola recibes dinero no pasó mira mira no pones a Olga Tañón en la radio yo he escuchado a Olga Tañón en la radio no mentira no no háblanos de Olga Tañón ya suena hasta en la casa de la cultura allá de San Juan Carlos Izquierdo ya la llaman para tocar vale hasta cuándo yo me uno a la campaña de la negra yo no te digo yo no tengo nada en contra de ella pero esa señora ha mantenido y mantiene su familia costilla de la feria y no sé qué tarde el gobierno incluyendo los rojitos o sea hasta cuándo esa señora señora por eso es que ama Venezuela ¿lo va a querer? mira su cumpleaños la llaman un velorio una cosa ¿qué cosa? el video no pero espérate un momentico este vamos a seguir hablando sobre el tema del software libre que sería una de las cosas que le están preguntando la gente a través del twitter de cómo es eso del software libre se puede hacer una radio con software libre se pueden programar las canciones las que salen en la radio las tapa bueno en principio el software libre surge con el bendito 3390 el decreto que bueno que es un llamado a toda la administración pública a migrar a tecnologías que no fueran privativas pero bueno creo que en Alba Ciudad se da la migración como tal a pesar de que bueno que es un decreto se da es por voluntad de los trabajadores y trabajadoras porque fue por la voluntad nuestra que se hace la migración y bueno y con el conjunto de todos los compañeros que están dentro de la radio Regino Bracci el Goyo este y bueno y sin fin otros compañeros que están tampoco es que hay mucha gente en Alba Ciudad son 500 somos una montaña bueno entonces se logró hacer la migración fue un proceso bastante bueno todavía quizás estamos en el proceso porque es editar con Audacity bueno con otros programas con otros programas que no son los habituales que no son los habituales el Rivender que es un programa que bueno que llevan los muchachos los operadores y bueno es eso pues y ahorita estamos llamando a que bueno todas las radios comunitarias ¿no? que quieran migrar estamos viendo ya se hizo un llamado algunas se están haciendo enlaces para que esas también migren por medio de facilitar compañeros que puedan ser facilitadores de facilitadores y así hacer la migración porque bueno también las radios comunitarias no tienen muchos compañeros que también están bajo de personal por decir algo así y bueno es así más que todo la voluntad de todas las radios que quieran migrar ¿por qué migrar al software porque resulta que el software es lo que ustedes utilizan cotidianamente en sus computadoras de la casa lo que utilizan para hacer en sus programas en Word la cosa bueno igualito sucede en una radio en cualquier plataforma tecnológica entonces ¿qué pasa? ¿qué tienes que hacer tú? tienes que igual igualito que la payola tienes que bajarte de la mula para tener un programa para tener una licencia eso para una radio comunitaria es sumamente costoso es impagable de hecho por una radio comunitaria alternativa entonces que fue lo mismo que nos sucedió a nosotros a nosotros se nos venció una licencia y cuando fuimos a Codora cuando fuimos a averiguar cuánto costaba la otra licencia seguimos definitivamente hay que emigrar al software libre además descubrimos que la tecnología del software libre es tan buena o mejor como la del software privativo para realizar todo tipo o sea desde la preproducción la producción la radio en vivo todos los programas entonces bueno el llamado es ese a las radios comunitarias que se acerquen a la ciudad ahí en el archivo general de la nación piso 2 al lado del panteón nacional acérquense y bueno poco a poco vemos cómo migrar sus radios al software libre para que puedan acceder a esas tecnologías además que todo cambio toda revolución que significa combatir los cánones la costumbre que a veces como dice la canción no cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor háblame de ti cuéntame mira pero todo eso todo cambio genera incertidumbre y hay gente que no le gusta asumir la incertidumbre como un hecho cotidiano de la condición humana yo me imagino que de hecho yo si lo asumo para mí por ejemplo ha sido fuerte y no me acostumbro todavía al tema del software libre soy un pecador pero también por un poco de flojera por decirlo de alguna manera o por no estar investigando o por no sentarse uno y de repente esas cosas pasan pero de verdad y de hecho me parece y lo digo y lo asumo que me parece un caso ejemplar porque además es una política de Estado el presidente Chávez ha dicho hay que migrar al software libre y todavía hay una serie de miedo a esa incertidumbre que genera conocer otro programa que es igualito al Windows que tiene la misma función y que a veces es mejor y que no tienes que pagar pero además pasa por la voluntad también institucional por facilitar los procesos de formación porque también dar el decreto o sea nosotros porque contamos con un verdugo en el área que es Luigi Nobrache que le mandamos un saludo caluroso desde aquí que es un chamo que se ha dedicado a la formación del equipo de trabajo para facilitarnos la herramienta ¿ves? entonces esa voluntad tiene que también estar explícita en las instituciones públicas para poder lograr la migración ¿ok? eso es todo un proceso de aprendizaje que es bien sencillo además la mayoría de nosotros incluso puede hacer los programas desde la casa porque además los programas se pueden bajar en una computadora fácilmente son livianos son ágiles y nos han facilitado muchísimo y otra cosa que ha permitido es que si bien decimos que Alba Ciudad es un equipo pequeño porque el grupo que trabaja en la radio es un grupo pequeño entonces hemos demostrado que con un pequeño grupo con tecnología amable con tecnología que se puede facilitar desde otros espacios puede hacer muchísimas cosas ¿ves? entonces también rompemos un poco con el mito de que para hacer a lo mejor una radio o una televisora en fin se necesita todo un gran andamiaje de gente tecnología yo no sé qué que hace costosísimo no y sin embargo o sea no es lo mismo la cantidad de gente que pudiera trabajar en Ávila a la que pudiera trabajar en otros medios ¿ves? o en ¿cómo es? en las televisoras comunitarias de Ciudad Bolívar etcétera es evidente que lo que ha hecho el pueblo para apropiarse de las herramientas de comunicación ha abaratado costos ha profundizado en contenidos ha hecho creativa la pantalla ha revolucionado el lenguaje el discurso ha incluido gente que antes no se veía dentro de una pantalla ¿ves? entonces yo creo que esos son los aprendizajes de esa televisora comunitaria que ya debería y ese medio alternativo que debería dejar de ser lo informal para convertirse en lo formal y bueno el llamado pues es insistente reiterado a las instituciones públicas a que nos aboquemos a la tarea que lo suman como praxis cotidiana política pública clara y bueno para eso estamos pues toda la gente que hemos venido aprendiendo un poquito de la movida de manera empírica de manera entrepanas pues porque así ha sido ¿no? de un compañero a otro de una compañera a otra y bueno estamos a la orden pues para esa tarea mira a propósito estamos a la orden hay un muchacho que se llama Lorenz Salé que está escribiendo al Twitter un muchacho que se convirtió en el pregonero ¿sabe que el único que nombra ese muchacho es en este programa por eso que le escriben en serio aquí a todo el país se olvidó por eso que escriben y bueno nosotros continuamos aquí en la recta final de lo que es el programa muchachos la celebración de Alba Ciudad ¿dónde va a ser esa pachanga? ¿por dónde nos vemos? ¿dónde nos escuchamos? la rumba negra va a ser en la vega atrás del mercado sí atrás del mercado de la vega el 15 de octubre a toda la comunidad de Caracas ¿de cuál mercado? del mercadito del mercadito donde está el Frente Cultural atrás de la cancha atrás de la cancha en la veguita en la vega esta gente como no va a ser la vega en la vega justo en la vega ahí atrás de la cancha donde está el mercadito donde está el Frente Cultural de la vega bueno va a ser tremenda rumba va a estar el Panaguatuzzi va a estar el Grupo Herencia va a estar En Citruco va a estar DJ Mente Autóctono Danza 19 de abril Only Tree bueno ¿a qué hora? ¿qué hora es eso? 15 de octubre desde las 10 de la mañana también vamos a estar haciendo ¿a las Only Tree tú vieron otra vez? ¿Ah? ¿Only Tree de nuevo? sí, sí ah bueno qué fin y otra cosa muy importante que ese mismo día en la mañana en la vega va a haber un foro va a haber un foro que se va a llamar Medios en Revolución ese foro lo vamos a hacer junto con la comunidad diversos ponentes que van a participar ahí y bueno lléguense primero foro después rumba en la tardecita el foro es en la calle Independencia y la rumba es en la veguita bueno nos vemos en la veguita mira yo quería nos escuchamos por Alba y nos vemos por Ávila antes de irme de irnos quería decir que el 15 de agosto empieza el festival de arte urbano Aragua lo tiene todo están invitados los panas de Alba Ciudad van a hacer un montón de manifestaciones culturales artísticas tradicionales van a haber un montón de conciertos en 15 días así que del 15 al 29 y vienen dos bandas internacionales es la idea así que puede haber una sorpresita por ahí que le va a generar una cosa la consigna para este aniversario el segundo aniversario de Alba Ciudad es la ciudad desde quien la trabaja y bueno nos pueden visitar por www.albacudad96.org y bueno ahí están las direcciones otra cosita antes de irnos bueno nos han mandado un montón de mensajes la gente bueno de saludo al programa de saludo a la radio colectivo y bueno nada no nos da chance ahí de leerlo hermanos igualito todos estos mensajes los vamos a colgar a través de la página de Alba Ciudad y se los pasamos a los muchachos para compartirlo ahí con su redaconducta estamos pendientes de la orden y rodilla en tierra con la revolución cultural y con la guerrilla comunicación hermano Eduardo de Propatria y bueno nos vamos con este camión de banda si están sonando en Alba muchachos si están en Alba si están sonando vale pues nos vemos hasta el domingo